Niño, ven Dile la pata Dame la patica, venga Dame, ven acá Ven Ven acá Ven acá Torni, se fue para el baño Vamos a ver Que está haciendo Torni, toma Niño La patica La patita La patita Venga Torni Toma Vite que voy a salir, correa Niño Ven acá, ven acá Torni, la patita No, no Ven acá Ven acá Ven No, patita Ven acá No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, no. No, no.